En el CECIRT de LACNIC, a Gerardo Rada, líder de desarrollo de sistemas en LACNIC. Y de forma remota nos acompaña Jorge Cano, arquitecto de Software Senior en LACNIC. En la agenda para esta sesión tenemos estas presentaciones. Módulo de seguridad de mi LACNIC por parte de Guillermo. Lo adeleador Ford, versión 1.6 con Jorge. El impacto de las transferencias en los sistemas de LACNIC por parte de Gerardo. Y unas novedades en la web de LACNIC en la sección de IMAGD que les voy a comentar al final. Así que bueno, empezamos con la presentación de Guillermo. Adelante. Hola. Sí. Buenas. Voy a mostrar el modulito que pueden acceder las organizaciones asociadas en mi LACNIC. Bueno, antes les voy a hablar sobre el equipo de respuesta ante incidentes que tiene LACNIC. Tenemos un equipo que tiene como comunidad objetivo las organizaciones asociadas. Tenemos un rol coordinador. No tenemos un rol activo. No podemos ir a resolver incidentes de seguridad, pero tratamos de que cuando hay un problema o alguna organización no puede contactarse con otra. O necesitamos mediación entre las partes. Tratamos de hacer ese rol de coordinación. No tenemos autoridad en la red de los asociados. Para algunos es bastante conocido, pero no llegan casos de que piensan que LACNIC tiene autoridad para bajar algún phishing que esté levantado o alguna organización atacando a otra. Pero nuestro rol sería coordinar entre las partes. Bueno, tenemos algunos servicios. La mayoría de los servicios son proactivos. Tenemos servicios como de capacitación, por ejemplo. Hay algunos cursos en el campo de LACNIC de creación de equipos de respuesta. Llevamos a cabo algunos proyectos para intentar mejorar la seguridad en la región, la seguridad de internet en la región. Pueden entrar en la web nuestra. Pueden reportarnos incidentes en aquel botón. Ver nuestros proyectos, como la red de sensores que tenemos. Ahora les cuento un poquito. Excribimos algunos artículos de seguridad en el blog de LACNIC. Y tenemos algunas estadísticas propias y de algunos terceros en los que confiamos y que las estadísticas son buenas. Ahora les voy a hablar de los proyectos que alimentan este módulo de seguridad. Entre ellos tenemos la red de sensores. Si quieren saber bien un poco más al detalle, el viernes a las 10 voy a hablar con Graciela. Vamos a hablar en el LACNIC sobre esto. Es una red que tenemos desplegada en las organizaciones, en los asociados, en las que quieran participar. La idea es ser una red colaborativa donde se instalan sensores, que son servidores que simulan ser vulnerables para que los atacantes entren, realicen alguna actividad maliciosa. Y nosotros recolectamos todas esas actividades que realizan, extraemos algunos indicadores de compromiso como IPs y las IPs que son de la región las enviamos al módulo de seguridad. Para que cada una de las organizaciones vea, bueno, esa IP estuvo en alguna actividad sospechosa. Supuestamente, posiblemente esté infectada con algún mal o esté bajo control de algún atacante. Ahora les muestro cómo se ve. Tenemos proyectos que son más temporales y algunos proyectos que son más activos, que siguen en el tiempo, como los que son de Open Resolver en versión 6. Los Open Resolver son DNS que aceptan consultas desde cualquier host de internet y resuelven esa consulta amplificando la respuesta. Ese es un problema cuando la red permite spoofing, ya que un atacante envía la consulta al DNS con la IP de origen cambiada. Y cuando responde este DNS que está expuesto a internet, responde, no le responde al atacante, sino a una víctima. Esto es muy usado cuando se hacen ataques de negación de servicio. Hay miles de estos DNS expuestos a internet que no deberían estar. Hay DNS que deben estar, pero la mayoría de estos Open Resolver son por mala configuración. Levantamos el DNS y no vemos bien a los servicios que estamos prestando. El servicio DNS quedan expuestos. Bueno, tratamos de encontrar estos Open Resolver y mandarlos también al módulo de seguridad de Milanknec. También recibimos datos de organizaciones que conocemos, que confiamos en ellas, como ser nacionales, por ejemplo. Nos envían IPs que estuvieron enviando spam, que estuvieron en alguna bot con malware. También extraemos esas indicadoras de compromiso, esas IPs que son de la región de Milanknec. Y se las enviamos a cada una de las organizaciones en este módulo de seguridad. Y también recibimos phishing. Lo mismo, extraemos las IPs, las URL del phishing y se los avisamos por ahí. Bueno, los problemas relacionados, creo que ya los fui contando, ¿no? La pregunta que es de denegación de servicio, es muy común que caigan en listas negras. Nos llegan reportes consultando o pidiendo ayuda para salir de que algún rango cayó en una lista negra. Recibimos ese tipo de reportes. Tratamos de guiarlos. Y estos reportes que llegan a Milanknec están buenos para usarlo. Porque seguramente ese rango que nos están pidiendo ayuda aparezca en el módulo de seguridad de Milanknec. Porque cayó en alguna red de sensores de alguna de nuestras organizaciones que confiamos. Bueno, spam, listas negras y enviamos phishing y malware que encontramos. Así es como acceden. Varios de ustedes tienen acceso al módulo de Milanknec en sí. Para acceder al módulo es en la columna de la izquierda ir a reportes. Se despliegan los menús y van al que dice seguridad. Ahí se le va a desplegar, antes de que esta pantalla se le va a desplegar, desplegar una guía para ver qué significa cada campo y un poco más de información que explica. Y bueno, acá lo que van a ver es, bueno, las tortas quedaron en verde, pero si no les muestra la cantidad de rangos de barras 24 o 48 que están afectados. Y acá se van a ver distintos tipos de reportes. Con la fecha que fue detectado, la organización, por si tenemos más de una organización, la IP, ahí la oculté para esta organización. Pero si no se verían ahí. El tipo de ataque, si es phishing, si es actividad maliciosa, si cayó en nuestra red de sensores. Un poco más de detalles, ya sea puertos. Si es un phishing, le damos la URL para que chequeen que es un phishing y está activo todavía. Y más información los envía a la página web con más datos. Bueno, tenemos algunos futuros pasos que queremos hacer para mejorar esto. Y sería mejorar la red de sensores y extraer más datos. En nuestra red de sensores que tenemos desplegado, tenemos un montón de datos. La idea es seguir extrayendo datos, ya que, por ejemplo, en la red de sensores recolectamos malware. No le hacemos mucha inteligencia. Estaría bueno llevarlo a una sandbox que se llama. Y ver el comportamiento de ese malware que estamos recolectando. Y capaz de recolectar más IPs afectadas. También integrar más tipos de sensores en la red de Hany. Desde la Hany.net nuestra. Para el año que viene tenemos pensado en integrar más protocolos. Como este que enviamos de Open Resolvers. Integrar más tipos de protocolos como SNMP o protocolos de ruteo. Estamos pensando en eso. Ya lo tenemos pensado sí o sí para el año que viene. Bueno, la opción de que no todos los usuarios pueden acceder. Capaz que Gerard me aclara. Pero no todos los usuarios pueden acceder. Pero está la opción nueva. Una nueva opción que los administradores van a poder delegar a los usuarios técnicos, por ejemplo. Y a los otros que puedan acceder a este modulito. Cualquier cosa, ahora les dejo el mail y nos consultan al final. Si no pueden acceder. Y bueno, crear notificaciones de alguna forma. Alertarles de que en ese modulito tienen algo. Por ahora todavía no alerta. Sino que solo se queda ahí expuesto. Y bueno. No sé si vamos a tener tiempo. Sí, creo que para tiempo de dar la pregunta. Y si no, nos envían un correo. Hola, hola. Gracias, Guille. Si tienen consultas los invito a acercarse a los micrófonos. No sé si de nuevo por Zoom. Tampoco. Muy bien. Guille, mencionaste que todas las organizaciones asociadas tienen acceso a este módulo. Las tenemos, sí, todas, excepto Brasil, tienen acceso a este módulo. México tiene acceso. Bien. Y sí, es así. No lo había mencionado. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Guille. Bueno, gracias. Ahora le doy la palabra a Jorge Cano. Jorge, no sé si los escuchás. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan muy bien por allá? Te escuchamos muy bien, sí. Entonces, te doy la palabra. Excelente. Muchas gracias. Tenemos unos segunditos para compartir la pantalla. Ok. Bueno, como comentaban, mi nombre es Jorge Cano. Formo parte del equipo de LACNIC. Y esta es una pequeña presentación sobre lo que hemos estado trabajando en LACNIC en los últimos par de años con respecto al protocolo de RPKI. Como han visto en otras sesiones o a lo largo de este evento o igual ya tenían conocimiento desde antes, el protocolo de RPKI ayuda a los enrutadores a distinguir entre anuncios con orígenes falsos con orígenes falsos de los verdaderos. Esto es, los administradores que tienen recursos de internet asignados, es decir, bloques de ISPES, pueden crear objetos que se llaman ROAS e indican desde qué ASNs pueden ser originados de esos anuncios y, en cambio, los validadores de RPKI ayudan a los enrutadores a poder descargar esta información, analizarla y poder distinguir entre anuncios verdaderos o anuncios falsos, ya sean esos anuncios falsos porque fueron por un error de configuración de alguna persona o por ahí algún atacante que está buscando hacer algo malo con esos bloques. Parte de lo que hemos estado trabajando es en una nueva versión de nuestra implementación de RPKI. Con lo que buscamos es que sea más resiliente, más eficiente, más fácil de mantener y actualizar y está construido sobre Krill. Como muchos de ustedes ya saben, Krill es una de las mejores herramientas que hay en el mercado. Es muy robusta, muy eficiente, corre muy bien. Por eso la elegimos para incluir a nuestros sistemas y poder ofrecer un mejor servicio a todos los miembros. Cabe destacar que estos servicios son más para la gente que no se encuentra en Brasil. Los miembros de Brasil, ustedes entran directamente con registro BR, pero para todo el resto de los miembros del resto de los países estarán trabajando con esta nueva versión. Esta nueva versión la planeamos liberar para finales de octubre de este año. Ahora, si ustedes ya tienen ROAS creados con el sistema actual, ¿tienen que hacer algún movimiento para usar este nuevo sistema? La respuesta es no. Este movimiento a este nuevo sistema será completamente transparente. No tienen que realizar ninguna acción como usuarios. Si ustedes ya tienen ROAS creados, se van a pasar al nuevo sistema sin ningún problema. Si ustedes no tienen ROAS creados y los pueden crear, lo quieren crear, lo pueden hacer en este momento o lo pueden hacer después sin ningún tipo de problema. Ok. Pasando ahora al validador Ford, esta es la otra cara de la moneda. Lo que estábamos viendo era, primero, cómo se genera la información que consumen los validadores de RPKI. Ahora vamos a hablar de un validador en particular. En este caso es el validador Ford, que hemos estado desarrollando junto con México por los últimos años. Es un validador de formato en código abierto y de libre uso. Es decir, cualquier persona la puede descargar y utilizar. No tiene ningún costo, ya sea para ambientes de pruebas o para ambientes de producción. Es completamente libre de cualquier tipo de costo. Lo que hemos estado trabajando en este año para la parte de Ford es que tenemos una actualización importante para principios de noviembre de este año. Es la versión 1.60. Esta nueva versión tiene una nueva reimplementación del protocolo RRDP. Cuando implementamos este protocolo en la versión anterior o en la actual de Ford, todavía estaba muy nuevo y no lo conocíamos del todo bien. Ahora que tenemos más experiencia en él, decidimos hacer una reimplementación que fuera más eficiente, más modular y que nos permitiera crecer de forma más rápida y sacar actualizaciones de forma más continua y más sencilla. También mejoramos el manejo del caché local. Esto es, los validadores descargan toda la información de RPKI a un caché local para que los roteadores puedan estar consultándola de forma local sin tener que estar viendo internet a cada petición. Entonces, también hicimos mejoras internas a todo este manejo del caché local. Y, bueno, obviamente también realizamos correcciones de varios de los bugs y pequeñas mejoras internas que nos encontramos en el código. Como les comentaba, todo esto es en la nueva versión 1.6 que esperamos sacar para principios de noviembre. Si quieren conocer más información sobre el proyecto Ford o sobre el validador en particular, aquí les puedo comentar o les puedo dejar un par de ligas que pueden consultar toda la información. La información la tenemos en inglés, en español y en portugués. Entonces, es fácil de leer, es fácil de consultar. Y cualquier duda, pues también nos pueden contactar directamente para tratar de resolver alguna duda que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. De nuevo, les recuerdo, si quieren hacer preguntas, se pueden acercar al micrófono en sala. Bueno, entonces continuamos y ahora le doy la palabra a Gerardo con su presentación en el impacto de las transferencias en los sistemas de la CNEC. Hola, hola. Muchas veces las IPs que se transfieren están siendo usadas en producción. Entonces, lo que pasa es que algunas de esas IPs, por ejemplo, están asociadas a servidores de correos. Entonces, están configurados en la CNEC los reversos para permitir que ese correo se envíe, para permitir que ese correo no sea categorizado como spam o para que no aparezcan listas negras. Entonces, algunas de esas IPs también se utilizan para asignarle a clientes. Entonces, están las subasignaciones hechas en el registro de la CNEC para reflejar, bueno, quién es la organización que tiene el derecho de uso de esa IP. A veces también las IPs están siendo usadas para conectarse a internet. Entonces, los proveedores necesitan que ese IP esté disponible para rutearse. Entonces, nos piden que generemos el ROA y ese IP tiene un ROA asociado o tiene un ROA o un ROA 6 en el caso del IRR. A veces las IPs, a veces los recursos que están en transferencias, por ejemplo, son usadas para crear ASSET, para indicarle el upstream que tiene un conjunto de clientes y que necesitan, cuando le den tránsito, que le permitan el tránsito a sus clientes. Entonces, nos piden crear un ASSET para permitir esa situación. A veces las IPs que están involucradas en las transferencias, como decía, están conectadas, por ejemplo, están asociadas a clientes. Entonces, las aplicaciones de los proveedores que tienen conexión con el API o conexión con Zara, con el PP, a medida que aparecen clientes nuevos, se utilizan esas conexiones para subasignar los recursos a sus clientes dentro de nuestro sistema. Entonces, en definitiva, lo que quiero comentar con esta diapositiva es que buena parte de la operación o alguna parte de la operación de los proveedores, de los asociados de LACNIC, depende de algunos de estos sistemas que están acá. Cuando las transferencias suceden, dependiendo del tipo de operación que hagamos en LACNIC, puede ser que genere mayor o menor impacto en los servicios que acabo de presentar ahí. Tenemos tres tipos de operaciones para hacer la transferencia. La primera operación, que es la más inocua, es cuando elegimos, por ejemplo, cambiar el nombre de la organización. Esta forma de hacer la transferencia es la que me genera menor impacto. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que hace es, vamos a la organización que tenemos registrada, el nombre que se llama organización 3, le ponemos organización 4, y el resto de la información que tenemos generada en los sistemas sigue funcionando tal cual. ¿Por qué? Porque el identificador de la organización no cambió. Entonces, cualquier otra información generada a partir de ese identificador se mantiene consistente. La otra forma que tenemos para hacer transferencia es yendo al recurso en sí mismo y cambiándole el identificador de la empresa. Cuando hacemos ese tipo de operación, el ID del recurso se mantiene. Entonces, toda la configuración que teníamos generada a partir de ese recurso, efectivamente sigue estando presente. La tercera forma que tenemos de hacer transferencias es eliminando el recurso y asignándolo nuevamente. Cuando hacemos ese tipo de operación, es efectivamente la que genera mayor impacto en la información generada en los distintos sistemas. ¿Por qué? Porque se elimina el recurso, se elimina la referencia, el ID de ese identificador, entonces cualquier otra información construida a partir de ese identificador queda deshecha y se crea un registro nuevo que arranca de cero. Identifiqué una cuarta forma de hacerla, transferencia que es muy similar a la tercera, pero básicamente lo que quise representar con esto es que intervienen dos organizaciones. O sea, la eliminación se hace en un sistema y el alta la hace otra organización en otro sistema. Por ejemplo, cuando intervienen los RIR o cuando interviene uno de los NIR. Bueno, básicamente lo que está acá es lo que acabo de comentar. Hay como tres o cuatro tipos de formas de hacer la transferencia y cada una genera mayor impacto que otra. Dependiendo del motivo de la transferencia, puede ser que usemos estas distintas formas de ejecutar la transferencia. Cuando nos solicitan, por ejemplo, un cambio de nombre, que es uno de los tipos de transferencia que podemos hacer, usamos la opción uno, que es la opción de cambiar el nombre. Entonces, esta es la que genera efectivamente mayor compatibilidad con el resto de los sistemas y es la que genera menor impacto en la operación. Cuando hacemos transferencia del tipo fusión, adquisición o reorganización, o sea, organizaciones que están vinculadas entre sí o tienen cierta vinculación legal, podemos hacer el truco de reemplazar o cambiar la organización del recurso. Entonces, esto mantiene la información en algunos sistemas y en otros sistemas, esa información hay que reconstruirla. Cuando la vinculación no se puede probar o cuando hay una venta de IPs o una transferencia por otro motivo que no es fusión, adquisición o reorganización, tenemos que sí o sí remover, bueno, en la mayoría de los casos hay excepciones donde no se puede, pero donde sí se puede hacer otra cosa, pero en la mayoría de los casos tenemos que remover el recurso y asignar el recurso nuevamente. De esta forma, el impacto en los sistemas, igual vamos a ver más adelante cuáles son los sistemas que más se ven afectados, es mayor. Y por último, cuando involucramos a otro RIR o involucramos a los NIRS, o sea, la transferencia sucede entre la región de LACNIC y Brasil o el resto de la región y México, efectivamente pasa lo mismo que el caso anterior, pero los tiempos pueden ser mayores porque terminen la operación en dos lugares distintos, a pesar de que se trata de coordinar, de que eso suceda en el menor tiempo posible, bueno, es similar al anterior, pero con un poquito más de impacto, de tiempo. También dependiendo del tipo de recurso que se transfiera, nos obliga a hacer la remoción o no. Cuando la transferencia es completa, cuando el bloque que se transfiere es LACNIC y no un bloque barra 16, por ejemplo, y la transferencia es de todo el bloque barra 16, sirve la opción de cambiar la organización. En cambio, cuando la transferencia es parcial, por ejemplo, le asignas un 16 y lo que vas a transferir es un 24, de ese 16 nos obliga a hacer la remoción del bloque y la creación del bloque nuevo. Entonces, bueno, dependiendo del motivo de la transferencia, dependiendo de lo que se esté transfiriendo, el tipo de operación que podemos hacer en LACNIC es distinto. Lo que está ahí es lo que vengo repitiendo hace rato. Cuando hacemos la opción de cambiar el nombre, la información del juiz se mantiene o se refleja casi inmediatamente. En el momento de la transferencia, lo mismo pasa por el red app. Mi LACNIC inmediatamente refleja la información de la transferencia. Todo el esquema de subasignaciones que teníamos antes de la transferencia se mantiene. Los reversos que teníamos configurados se mantienen. Si usábamos DNSSEC para los reversos, se mantiene esa información. Lo mismo pasa con el RPKI, con los objetos ROUT, y con la conexión IPP que hayamos tenido o la conexión al API que hayamos tenido, toda esa información se mantiene vigente y funcionando inmediatamente después de la transferencia. Cuando hacemos la opción de editar el recurso de la organización, toda la información que teníamos creada en RPKI hay que reconstruirla. Lo mismo pasa con los objetos ROUT y ROUT6 en el IRR. Si la transferencia involucra un sistema autónomo, hay que reconstruir los ASC dentro del IRR. Las conexiones al API o SARA, como hay una organización nueva, hay que conectar los sistemas a la nueva organización que tiene los recursos. Y todas las herramientas y servicios derivados de estos servicios, van a tardar en acceder a la información hasta que esta información se reconstruya. Si nos mantiene, si mantenemos cuando hacemos el truco de editar la organización del recurso, si mantenemos la información de los reversos y si mantenemos la información de las subasignaciones. La información del JUIC y RDAP, como dije anteriormente, se mantienen vigentes y actualizadas. Y por último, la opción de eliminar y crear el registro nuevamente, además de que lo que ya nos pasaba con lo anterior, que perdíamos la información del IRR y de RPKI, también nos elimina la información de los reversos DNS, la información de DNSSEC y la información de subasignaciones. Básicamente, esa información se pierde y hay que reconstruirla. Y la información del JUIC y RDAP y el acceso a MilacNIC, bueno, eso queda vigente inmediatamente una vez hecha la transferencia. ¿Qué opciones tenemos para resolver esto? Bueno, una es ir a la interfaz MilacNIC y reconstruir la data desde ahí. Efectivamente, no es la opción más amigable dependiendo de la cantidad de recursos que se transfieren, la cantidad de información que se tenga cargada previamente. Pero bueno, en definitiva es una de las opciones que tenemos. La siguiente opción es hacerlo automáticamente. Para eso tenemos el API o para eso tenemos la versión vieja del API que es ZARA o EPP. Básicamente, esta es la opción más segura y más potente en cuanto a las posibilidades que le da al operador de reconstruir la información. Pero bueno, implica también que el operador genere un software que permita conectarse con el API, y permita, no sé, por ejemplo, exportar toda la data que tenía previamente, poderla mandar la data por etapas y hacer seguimiento de las cosas que se hicieron y las que no, poder saber qué cosas fallaron, reintentar. O sea, implica un trabajo de parte del operador que no es menor. Entonces, a pesar de que es la mejor opción, implica cierta planificación a la hora de hacer la transferencia para que ese impacto sea efectivamente menor o se resuelvan en tiempos más cortos. Y para el futuro, que en el caso de RPKI ya lo tenemos en el presente, estamos trabajando en una opción para generar operaciones masivas en Milagnic. Entonces, lo que queremos hacer es permitir que los operadores hagan operaciones masivas, como las permite el API, pero sin tener que desarrollar software. Entonces, la idea, básicamente, el concepto que probamos con RPKI fue el siguiente. Permitir descargar el estado actual de los ROAS, en este caso, y permitir subir ese estado de nuevo, subir el archivo que acabas de descargar, por ejemplo, modificarlo, subirlo, y que el RPKI refleje el estado del archivo que está subiendo. O sea, le haga modificaciones y él te haga la creación, la edición o la eliminación de las cosas que sean necesarias para que refleje el estado del archivo que está subiendo en ese momento. Entonces, creemos que con esta opción, de alguna forma, vamos a facilitar un poco el trabajo a la hora de hacer las transferencias, o por lo menos achicar los tiempos de respuesta. Esta es la información que tenía para compartirles. Así que, bueno, si hay preguntas, estoy por acá. Un aplauso, don Gerardo. Muchas gracias. Tenemos preguntas. Nada en el Zoom y en la sala. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Bien, bueno. Entonces, por último, les voy a comentar unos cambios que hicimos en la web de LACNIC, en la sección de I más D. ¿Dónde estoy? ¿Para cambiarla? Ahí va. Gracias. Bueno, entonces, el objetivo era un poco centralizar las diferentes fuentes de datos y organizar el contenido que ofrecemos y, sobre todo, unificar el acceso a los diferentes portales y herramientas donde pueden encontrar toda la información relacionada a investigación y desarrollo. Esta es la vista actual de la sección de I más D en la web con cinco subsecciones, digamos. Algunas quedaron sin cambio, por ejemplo, el link a los informes técnicos o la página de IPS y ASN para investigación. Y el link al LACNIC Blog. Acá hago un pequeño paréntesis para comentarles que este año LACNIC News se transformó en LACNIC Blog. Esto implica la generación de contenido semanal, tanto de expertos de LACNIC como externos. Y, además, el contenido de LACNIC Blog lo pueden encontrar en... El contenido de LACNIC Labs, disculpen, lo pueden encontrar en LACNIC Blog. Y después, sí, agregamos dos secciones un poco más nuevas. Una es la de mediciones de Internet, donde pueden encontrar todas las mediciones y estadísticas que generamos desde LACNIC y con colaboradores. Y la sección de herramientas de medición, donde pueden ver las herramientas que les ayudan o a generar mediciones o a visualizar resultados de mediciones que se hacen. Y, bueno, esto era todo. Espero que lo puedan aprovechar. Y si tienen algún comentario o sugerencia, siempre nos pueden escribir a comunicaciones arroba LACNIC Net. Y, bueno, eso era todo. Muchas gracias. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra consulta, doy por terminada la hora de la tecnología. Muchas gracias, chicos, por las presentaciones. Ah, perdón, perdón. Tenemos una pregunta en el Zoom. ¿Visualizarlo? ¿A qué se debe? Hola. Actualmente se pueden visualizar los ROAS en LACNIC. Cambió la forma de presentación. Básicamente también tiene que ver con la presentación que hicimos anteriormente sobre la actualización tecnológica de RPKI. Y, bueno, básicamente lo que presentamos ahora es la agrupación de RPBF. La agrupación de combinaciones de prefijos largo máximo y ASN. Lo presentamos agrupados por el sistema autónomo. Y, bueno, esa es la visualización que hay ahora. No está la visualización de los ROAS en sí mismos como estaba antes, sino más bien están agrupados de esa forma. Gracias, Gerardo. Gracias, Carlos. Bueno, ahora sí, muchas gracias, chicos. Pueden bajar del escenario y damos por terminada la hora de la tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!